Yo arrancaba pensando en que el 80% del contenido debe ser de valor. Entonces, si tú piensas en producir un video al día, que me parece una meta muy razonable cuando vas arrancando, un video al día no es gran cosa, debería de irse a más poco a poco, pero si empiezas con un video al día, piensa que tres días de la semana vas a hacer videos de valor y dos días de la semana vas a tirar videos de virales o intentar hacer virales. En el caso de los que están realmente arrancando, arrancando que no tienen nada, les recomiendo que hagan una presencia fuerte en TikTok y cuando digo videos, estos videos de los que hablabas son videos un poquito más largos, de uno o dos minutos. Hablando de reels y de TikTok, te diría que por lo menos me gustaría que tuvieras cuatro TikToks al día. Esa sería la meta con la que me gustaría arrancar porque es la única manera que vas a levantar. Tú viste cómo levantó Jorge, viste los números que han levantado varios, es porque están haciendo la disciplina de ser contenido. Si no estás haciendo contenido, muy difícil que uno pegue. Entonces te diría que cuatro reels y TikToks al día, que pueden ser los mismos solamente editados para el formato diferente, cuatro al día y un video un poquito más largo, de uno o dos minutos al día, que vaya a las plataformas más serias. Pero es pura disciplina y perseverancia de contenido. Pura disciplina. Ahora, en el challenge ya vas a ver técnicas específicas de qué hacer con los virales, qué hacer con los de valor, cómo el tema de grabación, cómo el tema de edición, el tema de los títulos, ya cosas más puntuales que son más tácticas. De entrada, es mucho enfoque, mucho enfoque a temas de valor, de tres, y mucho enfoque a viralidad ahorita porque es lo único que te va a hacer levantar en seguidores cuando estás arrancando. Primero que nada, hay un contenido que no necesitas de equipo para empezarlo a hacer y es el contenido que grabas desde tu celular que vas a empezar en TikTok y en Reels de Instagram. ¿Ok? Ese contenido literal lo grabas con la cámara de tu celular, con temas de edición que va, o sea, muy sencillos y que realmente puedes empezar a producir contenido ya. Vamos a hablar de eso en el workshop. Y otro contenido ya es el contenido más largo, más profesional, que implica una edición, que implica un cierto trabajo, en donde pues vamos a explicarte las bases para que tú sepas cómo contratar ya sea alguien en tu equipo interno o alguien externo. Pero lo primero que te diría es, lo que hay que arrancar es arrancar con la creación de contenido con tu celular en TikTok y en Reels, en los formatos rápidos. Vamos a hablar un poquito de esto en el workshop, de cómo va a ser contenido viral, cómo va a ser contenido de valor y cómo va a ser contenido de venta. Pero va a ser a través de la disciplina, insisto, de empezar a hacer contenido. ¿Sale? Pero ojo, puedes arrancar algunas cosas literal con tu celular. A nivel técnico, tengo que decirlo, hay una metodología específica que vas a aprender en este curso que se llama V3. Es una metodología de la cual seguramente has escuchado algún fragmento de video hablar. Son tres tipos de video, tres tipos de contenido diferentes. Uno, que está pensado para hacerse viral, pensado para que lo comparta la gente, pensado en el shareability, en la capacidad de compartir las piezas. Dos, videos de valor, que son videos que son de utilidad educativa para quien quiere formar parte de esa tribu. Y tres, videos de venta, en donde justificas, en donde aparece tu modelo de negocio y la manera en cómo vas a vender. Solamente la unión de estos tres tipos de contenido te va a permitir realmente consolidar el triángulo del que hablamos. Y normalmente mucha gente se acerca conmigo y me dice, Carlos, revisa mis redes, por favor. Y me acerco y hay una de dos opciones. Una es el cuate que lo único que hace es vender y todo lo que tiene es todo su Instagram o su Facebook o su TikTok lleno de vendo esto, vendo el otro, vendo celdas, vendo seguros, vendo, entonces todo es venta, 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 que nadie quiere ver eso, nadie quiere ver un canal de venta, nadie, se los digo de ahorita. Y tengo el otro, el otro perfil, el que quiere hacer puras cosas chistosas, el que quiere hacer puros virales y viral, viral, pero no sabes a qué se dedica, no sabes a quién quiere reunir y entonces, pues no sabes nada, ¿no? De quién es o qué es lo que está tratando de hacer. En el balance, en la consolidación de estos tres tipos de contenido, es en donde realmente se logran los resultados. Y de eso vamos a hablar en el challenge si decides inscribirte acá. Al final de cuentas, no queremos tampoco que te vuelvas un artista sin lana, ¿no? Queremos que después esto lo puedas canalizar a un modelo de negocios específico. Y aquí es en donde entra la segunda parte de la ecuación. Está bien, vas a hacer contenido, pero al final, ¿cómo vas a monetizar ese contenido? Todos tenemos que tener clara en el momento en que avance la comunidad, ¿qué queremos hacer con ese modelo de negocio? Porque la única manera real de hacer que esto sea sustentable es provocar que atrás salga un modelo de negocio. Y ojo, vender tu tiempo no es un modelo de negocio. Eso hay que dejarlo muy claro. Y no hay arte, tampoco, sin un modelo de negocio atrás. ¿A qué me refiero? Los verdaderos artistas, esta discusión la tengo mucho con mi hermana, que es artista, pero ella siempre dice que vender, no, no quiere vender, porque entonces está degradando su arte, ¿no? Y yo creo que lo contrario. Cuando tú logras venderte, lo que haces es que amplificas el arte. Y qué decirlo, qué mejor ejemplo que Romero Brito, este artista que literalmente empezó en las calles, brasileño, me tocó escuchar la historia, literalmente, de algún conocido de él allá en Miami, empezó vendiendo en la calle. Y bueno, hoy es una marca que bien la conoces perfectamente en obras de arte, pero también la ves metidas en maletas, la ves en todos lados. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan poderoso esa arte. Al final, el saber vender es saber canalizar esa escasez del arte y ponerle un precio y llevarla realmente a que provoque que más gente desee tenerlo y que haya un sentido comercial detrás de las cosas. Esto nos lleva a hablar de marcas como Supreme, en donde realmente hay un trabajo de escasez importante. Y qué decir de Kim Kardashian, esta influencer que se ha encargado de educarnos de cómo se puede perfectamente monetizar sin degradar la imagen. Hizo este juego, hay varios casos de ella interesantísimos, hizo este juego en donde logró más de 100 millones de dólares en los primeros tres trimestres de operación del juego. Entonces, ojo, porque tenemos que ver de fondo siempre un modelo de negocio concreto que le genere ingresos a esta marca que estamos creando. Y ahora sí, finalmente, cuando tú ya tienes el arte que vas a llevar allá afuera, lo combinas con un modelo de negocios, entonces empiezas a vertir valor a lo que va a ser tu marca personal. Tu marca personal no es otra cosa más que literalmente amasar valor y llevarlo a tu cara. Porque la gente lo que asocia es tu cara, te conoce y te identifica. Y qué mejor manera de empezar esta plática de marca personal con esta imagen que tiene ahí en pantalla del contraste de mi yo sin barba, de mi yo autor, con mi yo nuevo, ¿no? Entonces, vean la escena. Esa fotografía del lado izquierdo es la fotografía que se tomó como contraportada de mi primer libro. Muy contento, muy orgulloso de la publicación del primer libro. Y la de la derecha es una fotografía que se tomó cuando yo arrancaba haciendo videos y haciendo este personaje. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque conforme empieces a vertir más y más contenido y más y más material a un personaje, tienes que entender eso, que la gente no está buscando personas, la gente está buscando personajes, está buscando esa autenticidad, ese cuate que se atreve a ponerse el saco manchado, el saco pintado, el saco, el que se atreve a estar tatuado, el que se atreve a decir las cosas crudas, el que se atreve a regañar a la gente. Eso es lo que está buscando la gente, personajes. Y ahí es en donde entra el trabajo de este challenge realmente de retroalimentar y ver si estás siendo verdaderamente auténtico o te estás quedando ahí en la raya de algo que estás haciendo. Este modelo de creación de contenido es muy poderoso para vendedores que quieren arrancar a tener otra fuente de prospección, es muy valioso para dueños de negocio que quieren tener un sentido de autoridad, un posicionamiento de autoridad en la materia en la que están y es muy valioso para inclusive alguien que no tiene negocio porque va a arrancar a tener una tribu que después puede monetizar de varias maneras diferentes y puede construir un negocio en base a eso. En el curso de cero emprendedor algo de lo que digo es que es ideal, es preferible inclusive arrancar con una tribu y de ahí después monetizar a tratar de arrancar tratando de saber qué vendo. O sea, si yo sé que vendo teléfonos es mucho más difícil, si yo sé que tengo una tribu que atender, después armo la tribu, creo el sentido de pertenencia, los uno y después les vendo. ese simple cambio de lógica de primero la comunidad y la venta después no saben qué diferencia provoca a nivel el ámbito completo de negocios. Dense la oportunidad de arrancar con la labor de creación de contenido hoy porque si esto lo dejan dos días más se los aseguro que abres los ojos y es diciembre ya se acabó el año ya lo que sigue 2022 y tú sigues sin arrancar contenido, sigues sin tener marca personal, sigues sufriendo la labor comercial. O sea, es la historia de siempre, es mañana, 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 ¿por qué mañana? Si puede ser hoy. En la práctica, cuando yo veía mis videos veía mis propios errores y fui enfatizando en corregir esos errores que a mí personalmente no me gustaban y fui aprendiendo técnicas muy puntuales, por ejemplo, yo cada vez que veía videos míos veía que estaban muy lentos, decía, ¿por qué hablo tan lento? Y no es que hables lento, lo que pasa es que todo en video se siente más lento, acá hablo 30% más rápido de lo que hablo en la vida real, pero hablo así porque es la única manera de mantener la atención en la cámara. Entonces, eso lo fui corrigiendo en base a la misma práctica de ir viendo videos míos e ir entendiendo qué era lo que quería mejorar de mí. Y la segunda es que fui entendiendo, fui clarificando los mensajes. Muchos de los mensajes que me vas a escuchar son historias mías que conozco. Entonces, son volver a recordar historias que tengo en la cabeza y cuando estás hablando de algo que conoces a la perfección es mucho más fácil hablar. Donde te equivocas, donde fallas es cuando estás hablando de algo completamente nuevo que ni preparaste. Entonces, por eso es tan importante que lo que estés hablando realmente nazca de tu pasión y sea algo que quieras hacer siempre. Yo creo que con ese sistema de mejora continua, de evaluación continua, de mejora constante y aparte enfocarte en tus temas, en tus historias y demás, vas a tener rápidamente resultados. Oye, ya estamos en la fase 2 de nuestro workshop de creación de continuidad digital. ¿Qué estás esperando? Únete, todos los detalles aquí.